Bienvenidos un día más al canal Alimentos de la Tierra, hoy venimos a hablaros del superalimento acaí, esperamos que os guste el contenido, y no os olvidéis de darle al like y suscribirse al canal, nos ayudáis mucho. El acaí es una fruta originaria de la Amazonía, y ha sido consumida por los indígenas de la región durante siglos. Es conocida por sus propiedades nutricionales y beneficios para la salud, y ha ganado popularidad en todo el mundo en los últimos años como un superalimento. El acaí se cultiva principalmente en Brasil, pero también se encuentra en países de América Central y del Sur. La fruta se obtiene de un árbol llamado Euterpe o Leraquea, y suele ser consumida en forma de polvo, suplemento o batidos. El acaí es rico en antioxidantes, lo que lo convierte en una opción ideal para mejorar la salud y prevenir enfermedades. Además, contiene una alta cantidad de fibra, lo que lo hace beneficioso para la digestión y la pérdida de peso. También es una buena fuente de proteínas y ácidos grasos saludables, como el ácido oleico y el ácido linoleico. Estos componentes pueden ayudar a reducir el colesterol y el riesgo de enfermedades cardíacas. Además, el acaí es una fuente natural de energía, ya que contiene carbohidratos complejos que se liberan lentamente en el cuerpo, lo que puede aumentar el rendimiento físico y mental. El acaí tiene muchos beneficios para la salud, algunos de los cuales incluyen mejora la digestión, la fibra en el acaí ayuda a regular el tránsito intestinal y a prevenir el estreñimiento. Reduce el colesterol y el riesgo de enfermedades cardíacas, los ácidos grasos saludables presentes en el acaí pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol y a proteger contra enfermedades cardiovasculares. Ayuda a perder peso, el acaí es bajo en calorías y ricos en fibra, lo que puede ayudar a promover la sensación de saciedad y a evitar comer en exceso. Aumenta la energía y el rendimiento físico, los carbohidratos complejos presentes en el acaí proporcionan energía de manera lenta y sostenida, lo que puede mejorar el rendimiento físico y mental. Mejora la piel y el cabello, el acaí es rico en antioxidantes y nutrientes que pueden ayudar a mejorar la apariencia de la piel y del cabello. El acaí se puede consumir de varias maneras, algunas de las cuales incluyen batidos, el acaí en polvo se puede mezclar con leche, frutas y otros ingredientes para hacer un batido saludable y energizante. Bowls de acaí, el acaí en polvo se puede mezclar con agua, y congelar para crear una base sólida que se puede cubrir con frutas frescas, granola y otros ingredientes. Smoothies, el acaí en polvo se puede añadir a un smoothie junto con frutas, leche y otros ingredientes para una bebida saludable y energizante. Complementos alimenticios, el acaí también se puede encontrar en forma de cápsulas o polvo para agregar a los batidos o smoothies. Es importante tener en cuenta que el acaí puede ser altamente procesado, por lo que es importante elegir productos de alta calidad, y evitar aquellos con altos niveles de azúcar añadida. Además, es recomendable moderar el consumo de acaí, ya que el exceso de consumo puede causar efectos secundarios como dolor de estómago o diarrea. Aunque el acaí es un alimento saludable y beneficioso, hay algunas advertencias y consideraciones que se deben tener en cuenta al consumirlo. Efectos secundarios, el exceso de consumo de acaí puede causar efectos secundarios como dolor de estómago o diarrea debido a su alto contenido de fibra. Alergias, algunas personas pueden ser alérgicas al acaí o a los ingredientes que se añaden al producto, como la leche o la nuez de macadamia. Productos de baja calidad, es importante elegir productos de acaí de alta calidad, y evitar aquellos con altos niveles de azúcar añadida o ingredientes procesados. Interacciones con medicamentos, el acaí puede interactuar con ciertos medicamentos, como los anticoagulantes o los medicamentos para la diabetes, por lo que es importante hablar con un médico antes de consumirlo. Pregúntale a tu médico, si tienes alguna condición médica o estás embarazada o lactando, es importante consultar a un médico antes de consumir acaí o cualquier otro suplemento alimenticio. En conclusión, el acaí es un superalimento con un gran potencial para mejorar la salud y prevenir enfermedades. Es rico en antioxidantes, fibra, proteínas y ácidos grasos saludables, lo que lo hace beneficioso para la digestión, la pérdida de peso, el control del colesterol y el rendimiento físico y mental. El acaí se puede consumir de varias maneras, como en batidos, bowls, smoothies y complementos alimenticios. Sin embargo, es importante elegir productos de alta calidad, moderar el consumo y hablar con un médico antes de consumirlo, especialmente si se tiene alguna condición médica o se está embarazada o lactando. En general, el acaí es una excelente opción para incluir en una dieta equilibrada y saludable. Gracias por haber llegado hasta el final, no os olvidéis de darle al like y suscribirse al canal, nos ayudáis mucho.